¡Pauzo! Si adentro historia, contando, siento que como acuarela, al orijo se revella, a derretar con halago, porque pienso que es un pago que admirará el poder. ¡Vaya vuelta el honor en el campo de Grendiá! ¡Vamos a Peño! ¡Vaya vuelta el honor! ¡Fuertes, fuertes, fuertes aplausos para el servicio oficial! ¡Olimpiado y todo! ¡Una vez más al enfocarse! ¡Que le rompan los muchachos! ¡Vamos a aplausos de este club, ¡Vamos, pero vamos a ver! ¡Vamos y vamos! ¡Se va, se va, se va! ¡El César Barros, el César Barros! ¡Santa fe! ¡Es el placer de la ofra! ¡No lo vio, no lo vio, no lo vio! ¡Encho la patita! ¡El El Cobote! ¡Ahí se va a entrar a cantar! ¡Se va a poner difícil la cosa! ¡De fin este santo vecino! ¡Es bruto el mismo viejo! ¡Y desde ahí viene el hombre! ¡Va a vencer! ¡Y tiene tiempo, tiempo, tiempo! ¡De aplausos! ¡Agrade muchachos! ¡El Saladero, el Saladero Cabal! ¡Dijo usted y es oportuno! ¡Y un beso de... ...José, donde nuevamente nos espera Luis Freita! ¡Aquí estamos! ¡Con el Tapa y Chana, Marcelo Sacqueiro, Borfín Concesión! ¡El Chano y Zaguirre, entre otros, por supuesto! ¡Creo que nuevamente baja el Chango de Mequineros de la provincia de Buenos Aires! ¡Para estar en la fiesta de Entre Ríos, en el Palacio de San José! ¡La fiesta con más historia! ¡En este Entre Ríos lindo! ¡Y nos vamos con el Campeón de Diamante! ¡Aquí está el Campeón Diamantino, nombre de los pagos de la Roque! ¡Vamos, mi amigo! ¡Ahí está el Adán Calero, reservado de la marca de Laureano Pape! ¡Caballada que baja de los pagos de Urdine Ray! ¡¿Cómo anda, Leandro Moro?! ¡Ahí está! ¡Otro finete entre Oriano y gana el campo! ¡El Adán Calero, en un gatiado estrella de la marca de Pape! ¡Ahí encontró el botón de los Corcobos! ¡Arrancó a Corcobiar! ¡El Adán, ¿quién le quiere hacer parís, Corcobos? ¡Ventejá con el revés que está trabajando el hombre! ¡Es peren de la campana cuando sí, señor! ¡Lo atrapa el tiempo y la copla de ustedes, espalladores! ¡Vamos, Fabián, a florear a la viva Adán Calero! ¡La pucha que fue embastero que lo he podido observar! ¡Cómo no le vi a cantar pensando que en este instante! ¡Siempre echando pa' delante, poniendo el fuerte garrones! ¡Porque el hombre fue campeón de la fiesta de diamantes! ¡Vamos, Fabián, a florear a la larga! ¡Otra de los policias que anda simplemente mucho, ¿no? ¡El Fernandito Melgarejo! ¡Y acá a los magos de Sauceluna! ¡Y con Luigi! ¡Y ha nacido con el festival de... ¡Satan Greco para el banda sucia de carteros 2! ¡Lucas de Odio para la lucha de Dianor y al palo 3! ¡Se va Fernandito Melgarejo! ¡Cruza el noventito! ¡Lo va a levantar a los anchos! ¡Vamos Fernandito Viejo Armá! ¡Ojalá que se preste el silo! ¡Vamos y vamos! ¡Ahí está el resenuado! ¡Lo prendió con Diego! ¡Ahí está! ¡Las espalitas de puntas a la paleta! ¡Hachando grande y unir! ¡Echa aplaudirse a Ocela Loura! ¡Se le entró papá en el silo! ¡Echa pata el hombre! ¡Va a vencer! ¡Viva Fernandito Viejo Armá! ¡El Juan Chiviro se va Lolo Chun! ¡Todo preparadito! ¡14 segundos para esta categoría tiempo! ¡Reglamentario para que el hombre pueda cumplir el tiempo! ¡Sobre el lomo del resenuado! ¡Con las escuelas cortas! ¡Ahí está Lolo! ¡Ahí se va! ¡Porque ya tiene tiempo de jivetear! ¡Autorizado la salida del campotaz de campo! ¡Ya tiene el sonar de la campana! ¡Ahí está, ahí está, ahí sí! ¡Cruza el revénque! ¡Lolo se va a ir! ¡Ahí se lo van a aliviar con el revénque! ¡Gana el campo zapateando el doradillo! ¡Ahí está Lolo Chun! ¡Véste acá con el revénque! ¡Búsquelo con la rodaja! ¡Se embretan el doradillo! ¡Ahí está! ¡Ahora sí agarró el centro de campo la jiveteada! ¡Va mentirando el revénque! ¡Va buscando que la rodaja! ¡Está trabajando Lolo! ¡Aplauda a Sousa de Luna! ¡Que brinda a tu padre! ¡Es tiempo! ¡Tiempo de ustedes, falladores! Un maestro como usted, lo que hay que este jinetea, pero yo tengo la idea, por esa que le falta a usted, y es claro, no sé por qué, me dice que a mí me falta, pero entonces si usted salta, al Lolo aquí hay que cantar, y no me costumo a dar vueltas y que soy muy alta, pero cómo hay que cantar, por el maestro entre dientes. Al argentino paisano, al argentino paisano, poderlo felicitar, y un verso gaucho en regalar, porque ha llegado hasta aquí, con adiente frénesis, y el vibrar cada vingüena, él tiene una hermosa escuela en la isla de Dibicudí. Y no da la cabeza nada, se va, se va, se va, se va, se va, el Leandro viejo, que se fue a este Gatiauchi, al campo lo que es el campo, no levantó los bachos, es que salga, hizo el pampo así, así se entró enojado. ¡Vamos, peticos viejos! ¡Pincheleando viejos! Una tremenda vuelta, es campeón, este hombre, que lástima, se fue a encontrar con el caballo, Me parece que el tiempo lo va, no pegue más que le va a llegar el buen cargaronni. Es el hombre de parera, aunque es medio veterano, pero jinete paisano, pa'l bajo y pa' la encimera. Veniendo versos, pa' rato, más de verdad sin esfuerzo, venga usted y háganos versos, que se le hago a los renados. Ahí está, entonces, nos vamos, se va el cliente de los pueblos de Buenos Aires, el antropilio de mojones. El sacrificio de Castelo y el recuerdo está muy inventado, piso perder la careta en Chibros, pero el hombre va bien sentado, no basta. Estoy viendo adelante cuando va a llegar al tiempo, y tiempo, y tiempo de obra de ustedes, El pañado de Chile le ha puñado, vamos Uri, ahí está, el paisano para ese campo afuera, se va, el lugar de odio, en la laucha de Vía de Uri, donde se planta bien los cuatro cascos, vamos Lujita, apuntados, viste y prenderon la panza, va a que ser, va a que llega el hombre arriba, vamos y vamos, ahí está, el paisano de odio, ahora sí se planta bien el ciego, abarra el cara, ahí la perdió, los vieron que da las vueltas y se arrastró para el campo y lo asomó, no le afloja el hombre, ahora sí le estuvo acá. ¡Levantalo con el aplauso! Ese es el Lucas de Orio, el que del trece salió, estaba floreándolo, no es porque sea el repertorio, pero se siente notorio, entonces con más razón, consérveno con sesión, bueno, usted que es muy buen artista, con gases y con revistas, hoy ando el pan pa' beso. Ahí estamos, se lo vamos, Gonzalo Retamar, el enorme serado de Pelaje Lobuno, ahí está el reajado de Vos Polio del Campo, ahora me gustó para que nos desparramien a los viejos que se hagan voto, se la entró a ganar el hombre, castiga el cruzado, le tira con las escuelas delante, lo quiere echar y no lo marcó y se vuelca a Vos Tv. Vamos a decirle suerte, el chile de puñado, el compañero viejo, ahí está la muchacha vieja, tantos años de lucha también en la caballada, los del 20-20, el todone, compañera del 20-19, y el canto junto con los vellanos de fama, vamos a ver viejo, y está el cenicero 3-1, y la marca de Buenavanzales, pidió la suelta en segundo, ahí está, y le puso las hachitas adelante, que se las entró a borrar de punta, le echando a la puñado, no va a trablar con el gobierno, y corriándole en la paleta, echando grande el paisano, se juega bien las reservadas de punta, el tío va a vencer el interés. ¡Dios por la jornada! ¡Y qué linda está la entrada nueva de Saúl Cedalú! ¡Se va el paleta, que te ves! ¡Gracias! ¡Presente con que la parte junto a la buena disposición, el matrimonio arrancó, y le puso las hachitas de punta, con cantor con los birritos, con cantor en la paleta, tratando de hacerle arrancar los corpudos, se agrandó el hito, el gatiado, el dulce, el fantante, buscando la campana, a dulce, el terenéal, podían, podían... ¡Se va el paleta, se va el paleta, se va el paleta, se va el paleta, se va el paleta, ¡Ja, ja, vamos, se lo vi para abajo! ¡Bueno, bueno, bueno, que ataló con el tornillo! ¡Buenos, bueno! ¡Un aplauso! El chelo guarda la cena, y le pique mercedeno, que hoy el pago del Sausseño trajo aquí con las arenas, voy a seguir la faena, si quiere nos acompaño, ¿Cómo no si hay un bel baño para escandalarse por él? ¡Y este verde sin papel que queda aquí con tu baño! ¡Gracias! ¡Apoyen a la financiera que aquí van a encontrar los votos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ahí está! ¡Ahí está el paesano! ¡Ahí está! ¡Ahí está el paesano! ¡Ahí está el hombre! ¡Juzgándose! ¡Picoteando! ¡La cazó con tinta! ¡Como pasó! ¡Gracias, todas las manos lo vayan a llegar! ¡Van a estar en el tiempo con el Rodrigo Berta de Santa Fe! ¡Gracias, sin querer al Rodrigo! ¡Qué tremendo abalanzo! ¡Y con cantaña que alcanzo a seguir rodando los hijos! ¡Pero entonces, como digo, saltó esa vieja muralla! ¡Pero conozco su talla! ¡A el hombre le canta a él! ¡Sin derecho y sin revés! ¡Qué lindo se fue esa barca! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos por ahí la viejote! ¡Vamos Ezequiel! ¡Ven a caballo este gurí! ¡Ven a echarle la patita! ¡Vamos por ese ganteo viejo! ¡Es momento la ganteada! ¡Queda la vuelta por las pones grandes! ¡Las hacha de jinetes! ¡Lechando grande al paesano! ¡Peleando! ¡Va a vencer este! ¡Dios por va! ¡Gracias, que se pudo me hagan la cosa este! ¡Eres por ella, Ezequiel! ¡Ese que hallá la gambeta! ¡Y toda aquella su directa silueta brillante cuando lo vele! ¡En un canto sin cuartel, cantermo y sin revancha! ¡Y voy a ser pata ancha! ¡Y se quiza con el promedio! ¡Y se quedó allá en el predio! ¡Los bingos van en la cara! ¡Caballado a la costera de tantos años de la lucha! ¡Anécdota! ¡De otros tiempos desde que vio David Anónio! ¡Él, de su señor, de su judicia! ¡Que cuantas veces también acarrió los bingos de la Tupilla! ¡Donde anduvo y deteando el tapecito de Aná, Jorge Noguera, Curuche y tantos otros! ¡Y arrancó y la prendió en los viernes! ¡Se le apó! ¡Todo en el bastón del paisano! ¡Echa la parrita! ¡Vamos yo, si viejo que es campeón del paisano! ¡Echa mierda, pata de punta! ¡Revenque el alto! ¡Buscando la campana! ¡Y el tiempo de los ángeles de la guarda! ¡Y el tiempo de la cumpla! ¡Panado! ¡Luy Marquioni, el hombre de la provincia de Córdoba! ¡Luy Cinco Marquioni! ¡Hay arrancó dos causes que dan la vuelta a la montaña! ¡Los bingos del paisano! ¡Ahí está el cordobés! ¡Que hoy se le va a sentar a la bocanada! ¡Este es un ensayo, no bache! ¡Ahí está un pingo de la tradición de las siglas de Puigdala! ¡No toca bien que los viernes! ¡El hombre va a vencer! ¡Y tiene tiempo! ¡No va! ¡Para Luisito Marquioni! ¡Se va el zumbino! ¡Se va el zumbino! ¡Se va el bandido! ¡Arrancó los valles! ¡Ajá! ¡Se arrancó para el campo! ¡Vamos juntos viejos! ¡Es una cosa casual! ¡Salís y volver de nuevo! ¡Pero entonces le renuevo! ¡El verso para el montador! ¡Y dejen darle señores! ¡A improvisar viajero! ¡Vamos! 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 ¡A chat! ¡Vamos! ¡Vamos! de Ramón, de Ramón González, vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí está, ahí está el abuelto, ahí está el abuelto, ahí está el abuelto, ahí sale una rocilla vieja, a la ronda vieja que le salió a tirar de apuñado, es linda la nota, la escuela de judíos, ahí nos pudo más, ¡che, agarro! Bueno, 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 levantalo con un aplauso. Se le escapó la huelpita, y las riendas se le fueron, pues como todos lo vieron, creció esa llengua maldita, pero no falló a la cinta, y con el rebeque en la mano, ese querido entregrano, pero joven montador, aquí ganó ese valor, de este jinete paisano. Ahí está el tostado de la barca de Franco, levantalo a los ganchos, no me voy a echar el cuerpito, un panraz que firme el caballo, a ver si buscamos plato, tierra, vamos y vamos, entiendo, el patico de Franco tiene que venir, y está, está, el vecino de Zambullo, no va a levantar los ganchos, quedó libre el tostado, se apambumbumbumbi, no va a hacer las compas campos, se entran por ahí las hachas de Medusa, tocándolo bien con los fierros, bien sentado en el barco de la chimera, tratando de agrandar por los reservados, otra vez que atrás adelante, se fue en San Coslargo, no va a ver el ejejo de salir, tiene tiempo, lo vas a ganar, muchachos. Gómez, 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 el pan de Sol Salvador, la gente que hizo la final de la provincia, el fin de semana pasado, allí estuvieron las cámaras en Pachín Medusa, así que en cualquier momento sale nuestro programa, su fiesta, Echele ya un puñado, PIN CORNELO, Echele, Gómez, te lo puedo dar, buena suerte. Qué lindo lugar, la fiesta de, no hacía de caminar con Pachín, el señor y el amigo Juanela, Juanola, perdón, que está comandando todo aquello. Se va, se va, se va, se va, se va el Palenque, se va, se va, se va el Palenque, a Michael Paisano, ahí está el Josécito Bravo, Echele, Josécito, porque no conoce a los Picos Nelo, las paletas, ahí está el José Nelo, buscando levantarse arriba, el otro cobo, bien sentado en el vaso, muchachito, cerrando, vinto el pico, a ver, se ve, el tiempo lo va. Si me dejan, canto al hombre, en la compra bien sentida, negro Rivero enseguida, con un acento bateado, te canto a vos, sos mi hermano, que me regaló la vida. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, arrancó el patito de la banca de Claudio Falco, el poni la gancho del Paisano, cuando camiéndolo vieron, en las paletas, ganchando grandes, tratando de armarlo al saño viejo, a vencer el Paisano, a ganar tiempo, tiempo, y se fue ganando. Cuando viene el invierno, y también el mismo que después pesara, jugábamos juntos, chau, que lo tiró. Se va, 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 ahora sí, corto para el cabo, le puso a poner las achitas, las dos pico, y alentito, si, tratando de armarla, a la torrilla, que no le da mucho juego, al hombre, que no le da mucho juego, hago algunas changas, no sé si son criollas, pero el que la toca, sabiendo que es criollo, con eso ya está, el mate me abrigo, te endulza la boca, por más que sea amargo, te da una verdad, ¡ah! Se va, el Pepe Díaz, ay, hay que salvarlo a palo, se va, se va, se va, se va, ahí está el Pepe Díaz, ahí arranco, la presa lavada, la valla de la marca, de Cacó, ¡ay! Cuidado Pepe, ¡ay! Estamos en la rural de Prado, no te da problema, si no va al palacio, va a otro mejor, que nació por María Grande, ¿verdad? ¡Se va, se va, se va, bueno, ese puede arruinar la pista, también, ¡ajá! Se va el Kiko Villavarde, el gaucho kill, de la marca de Clorio Freco, es al otro lado, el espino de Tostado, vamos a ver el fiel de Palazón, que ahí está el Kiko, que hoy se topa con la sorpresa, el traje de oro y la empeche, lo alzo conmigo, el cristal, como Kiko Villavarde, ¡ah! Por eso es que no se pierde, y le tanto le de acá, con toda sinceridad, que aplaudan esas razones, el paisano y sus garrones, bien nacido en Paraná, ¡ahí va, vamos, Montes! ¡Ah, que pingo, mi juez! Bueno, bueno, bueno. ¡Listo Leiva, se va, listo Leiva, el 2000 de Gona González, buen teatro, el 2000 de Gona González, tiene que venir para Alejandro Uribe, ¡vamos, vamos, arrancó los barritos lejos, ahí salió el doctor viejo che, intentó poner los viernos, el hombre de los pagos felicianeros, picoteándolo en la paleta, tratando de armarlo al bellaco, chinesteando bien, revoliendo, limpito arriba, todo el ser, y tiene tiempo, tiempo, tiempo. Miguelito me decía, en forma franca, hice real, ah, de verdad, si el intento, pensando en este momento, voy a decirle de acá, le pongo, 200 más, y serán 2.000, para levantar un vaso, por esta fiesta genuina, realidad que no termina, que lindo el día de hoy, carlo este dato me doy, en forma genial, modesta, porque el que llegó a la fiesta, es el tal Goli Godoy, yo me arrimo la cantina, y si usted paga Fabián, un vino será un afán, y al callador lo ilumina, siguiendo en esa rutina, sabe pa' usted lo es sencillo, que yo conozco su brillo, de arrimarse muy tranquilo, y que tiene un cojo grino, vestido dentro del bolsillo, para el Lirito Vergara, el Lirito Vergara, el Lirito Vergara, la marca de pícola, el caballo nuevo, hoy lo bajó, al Cristian, por ser rara, queremos saber cómo está el Cristian, después, nos perdió los viernes, y ahí arrancó el tostado, le puso las hachas, Lirito Vergara, vamos a ver, si se tira, ya puyao, ahí está el tostado, y poteando arriba el paisano, es linda la nota, ardienta la escuela el paisano, a ver el sal, y el diopo, diopo, para el Lirito Vergara. Yo no sé cómo estará, el jilete colosal, la razón sensacional, de los tiempos que pasaron, lo que sé que lo llevaron, al pago de federal. La lenta quemada, ante el cervejo de caballo, donde estuvo el divertido, el caballo de muchísimo fama, en nuestra provincia. Se va, se va, se va, ahí está, el Alejandro Uribe, arrancó el dos mil viejos, arrancó el campo del trombo, de los hachas pensaron, no entran a tocar con los viernes, dale los ríos, no van a tener pico, ahí está, se vino a las patias, que lástima, vamos a Alvesio Uribe, vamos a aplaudirlo a Alvesio Uribe. El dos mil, que se quedó, en el sueño pataleando, y Uribe que fue sacando las patas, como se voló. Siento que lo jineteó, un ratito y se fue al suelo, cuando ajustó los pigüenos, el hombre del federal. Gracias, que no queda más, le doy de aquí hacia el cielo, la última que queda, es Piri el que va a montar, solo lo voy a observar, eso es lo que dice la rueda, con mi lenguaje de ceiba, el padre dijo también, en menos y un santiamén, entre cantos y pasadas, las lindas, las ginepias, como comenté recién. Se va, se va, se va, vamos de vuelta, ahí me gusta, está tratando de pedirle a Podería Ángara, a la Maroma, al Paisano, con ellos del Coto Torranzo, uno de los clientes, audace, quedate por ahí, pampita, que allá van a venir las gurías, por el grupo, ahí van a entrar las gurías, ahí le van a venir las gurías, a las chicas, ahí se fue la vuelta, se fue la vuelta, se fue la vuelta, ahí está, venciéndole, apuñamos, ahí está, ahí está, el hombre que baja de las pampas, allá, estudiando, echándole de apuñado el peyer, va a vencer en el tiempo, para el Nahuel Piri. Deje que le cante a Piri, por sobre todas las cosas, en la rinocca armoniosa, a dónde me estoy pensando, chico de que estoy estudiando, por allí, por Santa Rosa. Así que, muy agradecido, por todos los años, que nos ha dado una mano, que nos ha dado una fiesta, y este es un reconocimiento, para usted, para que lo tenga, a lo mejor vistrina que tenga, que vale mucho más, que una suma de dinero, porque el dinero, va y viene, pero esto, es un reconocimiento, que le va a quedar para usted, para siempre. Fuerte el aplauso, entrega la gente, del centro tradicionalista, el sauceño, Anteñito, que ruego, por ahí alcanzamos el micrófono, Antonio Capaz, que por ahí esté, es de pocas palabras, pero va a saludar a la gente. Bueno, parto, y muchísimas gracias, a la comisión, a la publicidad, que nos acompañamos, y a seguir acompañando, y a que sigan haciendo, la cristiá, nunca, 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 tampoco, porque seguimos para adelante, si me quiere, y bueno, hasta acá, el señor, el gusto de saludarlos, y que sigan adelante, muchas gracias. Fuerte ese aplauso, Antonio Carruego, el tropillero, de los pagos de un bubo, y vamos a invitar entonces, a otro hombre, que también ha tenido la suerte, de tener un reservado, que está considerado, muy buen reservado, quizás el mejor reservado, de toda la provincia, de los caballos, de ruego, y de broches de oro, es para el gol avanzar, porque los lleva a los jinetes, por todo el país. Hola, hola, la verdad que, en otra parte, un agradecimiento especial, hacia vos, yo sé lo que, el valor que tiene el caballo, para que el tropillo, pero jamás, pusiste el reparo, para, llegarte hasta Saucelona, y decir, acá están los caballos míos, están en su disposición, quiero puente, el que quiera, así que, esas son las cosas, que nosotros, reconocemos, y premiamos, muchas gracias por todos. Ahí está, ese aplauso, para el gol de la bolsa, y decir, un hermoso trofeo, de más de la B. Quintana, y del B. Ullo. Bueno, ahí están para la foto, hacemos un intervalo, a la y media, estamos volviendo, con el B. Chideó, quedate medio por ahí, que vamos a ver, Claudio Falco. Juan Martín, y Retamar, para de verdad, que concuerde, y más atrás, un amigo, es Roberto Villarreal, que me decía, que Gonzalo, recalcante, no mande que descansara, y buscara consonante, Juan Silva, corto de vista, Luján Silva, es el paisano, que cae el vallo, de tiro, un buen jinete, entrereando, soy nuestro, y corto de vista, un sordo, y en esta tarde de hoy. El Lolo Chul, el Leandro Amor, aquí en el Agüen Piri, aquí en el Chiquito Madoy, aquí en el Chalito, con la cena, Miguelito Díaz, San Pillo, Anto Guizal, al Lolo, le voy a cantar, el hombre que se ha llegado, quien tarde de ginepeada, lleva de tiro el campeano. El Lolo Chul, es poderlo, tamaño, creerde, hay más miguelía, el hombre de Santa Fe, enseguida, se empieza a entrevistar, con el Sartras viene, Luis Viñolo, con el pelo de oro, que ya cierra la bocalada, con el Luisito Marquioni, al palo 3, tuvo que cortar los estribos, Viñolo, va a tener que alargarlo después, campeón del Prado, del otro año pasado, ahí viene Antonio Carruevo, que anda por la ginepeada, con la lengua conocida, su nombre, la bocalada, pero atrás viene un león, todo es ese paisano, ese es Luisito Marquioni, y para los pocos, o acuerpanos, donde quedara el día que mande a tu padre, el pelearme no es sencillo, y si yo no pierdo el brillo, entonces al puñalear, seguro que voy a oxidar, con mi sangre, con un cuchillo, no voy a usar el cuchillo, si de verdad sin fracaso, voy a decirle de paso, y de mano me diré, me desnudo como usted, pues yo lo corro a ponchazo, usted ya ni tiene poncho, entonces entre el jimtío, voy a levantar un brío, saben que yo lo diciendo, que lo dije en el invierno, que es irritarle frío, que me perdone, mas diga, si yo pinto una aleluya, y quiero que me construya, don Fabián en esta vez, yo tengo poncho pa usted, y pa la familia suya, pues yo no quiero su poncho, entonces decir quería, que me vea morir de frío, por eso decir podría, yo de usted no quiero nada, voy a escaldar un perdaño, aunque ha pasado el tiempo, y acumule algunos años, me lo hice con el nervioso, que sé de que se enredó, bajo el cielo de Dios, y estando en esta jornada, pegó una carta mudiada, que nada se le entendió, media letra, no señor, no hay media letra, entonces lo voy a retar, un perro le voy a dejar, estando por estos playos, y conmigo este uruguayo, seguro se va a clavar, y que no hay la media letra, a que no sepa la gente, en un tono pertinente, voy a decir, Claudiancito, bueno adelante, Carlito, que no voy a dejar caliente, entonces nos vamos juntos, atrás del beso, de verdad con gran orgullo, tocando punto por punto, hizo así como un conjunto, cantando a la vocación, teniendo en el corazón, palabras que lo sostiene, salud de dice Jiménez, a Uberfín con sución, de candero, al duele argentino, de papi, al duele, la groncilla de Viganoni, se va, se va a partir, el cipronazo, buen pico de caballo, de la marca de Gustavo Godoy, que el cantor se los espera, el marido paisano, arrancó el señor Vallejo, ahí está el cordobés, ahí está el hombre, de la novedad cuñado, al samarán de la marca, está bien echada, moviéndole los viejos de la paleta, este es el noche viejo, del saucello paisano, a avanzar en el tiempo, tiempo de aplausos, para el Alejandro Martínez, el señor Pinto Pula, al hombre le cantaré, desde el sueño cordobés, cargando a Pacino Vico, mirándole, quiero cinco, sería un sello pañar, de la noche, vamos al del tres, vamos al del tres, Miguel Díaz, con el fútbol de Valentani, en el uno, Leandro Malt, para la lupa, la de Cantero, se va el broche de oro, se va el broche de oro, vamos arrancando, metiéndole a Julián, con un caramelo barato, vamos y vamos, ahí está Miguel Díaz, se va, el Gonzalo Retabal, el Gonzalo Retabal, fuerte Ginetti le echó, el esposo de puñado, mirá, el aplaudirse hacia la luna, ahí están los Ginetti, con los mejores fotos de cada dos milas, echando grande el paisano, luciéndose, trabajoso el pingo en la vuelta, a vencer el hombre, y tiene tiempo, tiempo, para el Gonzalo Retabal, en el alto, 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 se va Miguel Díaz, se va Miguel Díaz, se va Miguel Díaz, va a levantar el gancho, mirá que el hino, si es que salió el tostado, se le fue en saltos largos, así lo va a ser enojado, vítale Miguel Díaz, nomás, echando el cuerpo, para atrás, el santos vecino, tocándolo con los fierros, picoteándolo en la paleta, va a vencer, y tiene tiempo, tiempo, en el fogón de Banchari, Miguel Díaz, se va, se va, se va el querido Leandro, donde le dice, la verdad, que va a quedar libre el tostado, al campo, al campo, arrancó, el pingo, ahí está, abuso usted, mirá que el tío que hace, Leandro dijo, bien sentado, poniéndole las bachas, un cabrón, lo que pasó, la pasó mal, y chiquilla puñado, tiene tía bien de nombre, va a vencer, y tiene tiempo, 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 ¡Tamador Raffón querido, casi, y arranca la vida, ese potro en la partida, más de verdad te confiesa, seguro la toma esa, ya quedaron muy vigidas, amontonado en la panza, se va, se va, se va, el pingo de la vía, no va a pechar, ahí está, le echó la fiebre de punta, lo tocó el vallo, viejo, ya querido tío, sí, vamos, luján viejo, échalele le apuñado, nomás, tratando de armar el potro, mirándole le apuñado, el maesaro, se le paró el travesario, lo va a tomar el tío, pero va, para Luján Silva, a viejo que sos campero, pero que bien te salió, y de aquí te canto, yo siento el hijo de Fabián, estos versos es paluján, el que le dicta mi voz, y se agatía la corcoviadora, también, de la caballada de la costera, vamos a desearme suerte, ahí está, y esperando el cierre, con los caballos de montas especiales, con esos caballos, como la sorpresa, como la bocanada, y como el pelo de oro, que han dado tantos premios, en el distinto, con los ginecados, vamos y vamos, la última vez, que lo vimos, al surito de la vida, aquí con la bocanada, con el espectáculo bálvaro, aquí viene entre maromas y bretes, ¡ah! ¡No se fue la francesca vieja! ¡Lolo viejo, che! ¡Estaba agarroniando el paisano! ¡Ahí está la reservada! ¡Estamos riendo la jeta! ¡Lindos tiros le hace! ¡El lolo viejo bien sentado en el basto! ¡Ahora sí le echa la pata! ¡Data de estuda! ¡Y grave encruzado el paisano va a comenzar! ¡Y tiene tiempo, tiempo! ¡Vamos, el aplauso! ¡Vamos, el aplauso! ¡La entiende a la reservada! ¡Por más, entonces, señor! ¡El querido montador! ¡Más de verdad que se empeña! ¡Y nunca piso una seña! ¡Que tiene vuelta de honor! ¡Ay, vuelta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos y vamos! ¡Y el seguidor que ya está para caer de los dos muertos gandinos! ¡Sí va! ¡Al campo! ¡Donde es el campo! ¡Vamos a ver! ¡Li,i,i! ¡Li,i! 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 El chango, mi amigo, que es mi compañero tiene esta chamarra, lo voy a nombrar aunque está vicando ella en Paraná que tuvo mucho tiempo en este lugar ahí está el papita mesón ¿Ese es el pomelo que tenés ahí? ¡Papé! Bueno, entonces vamos al otro palenque Me tienen que traer el pelo de oro de la marca de Juana González El pelo de oro, la bocadada y la sorpresa Cualquiera de los tres, que estén más amados muchachos Vamos metiéndole pata Y con eso cerramos Allá viene el Pampa Mesón Aquí en las tierras de Urquiza Es corriente Vamos chelo viejo A plata o a tierra Vamos y vamos Y los brazos son los fierros, la tostada, los sillas Y le puse la hacha Ahí está tu gilete, salsa de luna Echa aplaudir que este es bueno Echa grande el conocido Es grande, es grande, es grande la nota Y tiene tiempo, tiempo De la vuelta de honor en el campo de Gilemeada Hay una vuelta de honor Del hombre con la rosilla Que cortó tantas cuchillas galopeando su valor Canta no más valor Pa' que se escuche la gente El deporte está vigente Pa' gola centra en sus venas El chelo gol de la cena Que de merced de la escondida La sorpresa Que con una voz le va dando Y sé que está trabajando En una estancia Se le quitó Al hijo de Melgarejo Al hijo de Melgarejo Que es el cumpleaños Para el cumpleaños El chico de Melgarejo Que está cumpliendo año Y dedica la vuelta A ver el chalito con la escena Al Fernando Melgarejo Fuerte, fuerte Tiene que hacer ese aplauso Ahí va tu bandera Humito Cantaño La que vos creaste La bandera residente El profiano Se va, se va Tu suerte ven que Vamos Cempillo Viejo nomás El acargador Quédate ahí hermano Con la pincha Se va, se va Arrancó pa'l campo Y ofrendió los fierros El Cempillo Ahí está poniéndole Los fierritos Siento agrandar el rayo Se juega el Cempillo Mirá que linda nota Echale Cempillo Viejo nomás Este es tu noche Sauce de Luna Tiempo, tiempo, tiempo Y otra vuelta de dolor En el campo de Gereniaba Y nos vamos pa' delante Siento que pienso el ego Y de verdad lo compruebo Si, de verdad estoy pensando Al revente y escuereando Se vuelve a saltar de nuevo Se va, se va el Cempillo Trollizán Para que ustedes le regalen Ese cariño grandote A un gran jinete Te esperamos el 14 de octubre El luma limpia Pa' topar la luna Y que hermoso marco De público Que hermoso marco De verdad Esa tribuna Que tiene La fiesta del sauceño Completo El campo de Gereniaba Gracias a tanta gente Que ha venido a acompañar Al Bebo Yoba A Don Quintana Al Cirola Y a todos los muchachos Del sauceño ¡Forte ese aplauso! Con la jeta Que te va a aguantar Ahí está el Oriental Y lo prendió los viejos Y salió el pelo de oro viejo ¡Ja, ja, ja! Y los abrazos del Oriental ¡Ja, ja, ja! ¡Para que linda! ¡Sí! Luz Morago Y campeón del Prado Montevideo Y chale lo va a pensarlo Mira que linda nota Lo va abrazando con los viejos Va a vencer Y va a tener tiempo Tiempo De la bandera del jinete ¡Ponte el aplauso Para el Oriental! Y luego, Oriental Puedo ponerte de aquí Y voy a decirte así Como Oriental enseguida Yo te doy la bienvenida En este gaucho país ¡Qué macaco que salió! Le hizo unos carangoleos Pero al fin de lo veo Que de vuelta acomodó Y después cuando cortó Mostró de ser bien caballo Le canto por este fallo Con batida y concesión Por algo es el campeón De allá del suelo uruguayo Cualquiera de estas No puede ser mal en presión Muchas gracias Luisito Millori ¡Fuérdense aplausos para el uruguayo! ¡El charrúa! ¡La tierra del viejo y querido! ¡Vamos a ver concesión! ¡Ahí se va la bandera del jinete! ¡La mano de la oriental! ¡Como aquel! ¡Vos Pablo González! ¡Como aquel Toro Castillo! ¡Como aquel otro vos formato! ¡Como aquel que le quito el pito a la ratita! ¡Tanto Finete! ¡Como mi amigo Lidio Fivero! ¡Como tantos otros! ¡Levantale ese aplauso! ¡A Luis Villori! Está bastante desmado físicamente últimamente Con muchos golpes, con muchos accidentes Pero es Roberto Villaverde Fue campeón nacional Es uno de los hombres que en el bácil de Encimera Siempre ha dado promesas de espectáculo Y acá en Saucer de Luna Muchas veces lo hemos aplaudido Muchas veces hemos premiado Sus batallas con una vuelta al honor Con su otra venta el zurdo Y arrancó la reservada Y le puse la hacha el zurdo viejo Y le andó a picotear Y se fue arriba a la cero Y sentaron a apuntar arriba ¡Vamos Kiko viejo nomás! ¡Está grande el paisano! ¡Muy al hombre nomás! ¡Las picotea viendo fiel robado en serio! ¡Va a tener tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo de la vuelta de uno en el campo de fileteada! La llego a la sorpresa La que salió a corcoviar La que Kiko vuelve a echar y chirrió por la cabeza Ese que tiene certeza Él después la dio rebeque Entonces el hombre no hay trenque En los peligros no pierde Venga Kiko, venga Que no quede nadie sin brindar Y tomar un trago ¡Se va, se va, se va! La vuelta al honor ¡Vente Kiko Villaverde! ¡Gracias Kiko! ¡Vengo también contra el subejante Reservado por este brachadero! Y ahí está Y ahí está la tostada de la encenda también La perdiza de la historia La bocalada del reyito que ruego ¡Pero está la vuelta del orden Kiko Villaverde! Esto, esto es un reservado de montas especiales Ustedes saben el cariño que le pone el trompillero En la casa de él es un hijo más de esta yegua Ahí está la bocalada Ahí está la yegua de los pagos de un bu De la tierra del viejo celesto que ruego Ahí estamos con la última moción en el sauceño Seis y media de la tarde Con media hora que paramos Estamos terminando 106 montas Con la luz del día, gracias a Dios Y un viejo de años más Con todo el espectáculo abrentado Está Luis Martioni hasta ahora, gracias a Dios No se ha acidentado nadie Entonces, vas allá del golpe de Cristian Monserrat Que no tenemos noticias todavía Que se fue consciente Por suerte Hemos vivido hermosas emociones Vamos Luisito, viejo nomás Ahí está el cordobés Que es de al caballo Que es de los hombres Que le va a salir a meter de Apullao Que por hace 20 años Yo empecé a conocer a Rubén Cervado y a Luis Martioni Y ahí andaron sacando premios Mirá como la venían los fierros Mirá como salió la yema Mirá como se la puso el cordobés Y todo más mala suerte Seis cientos cortados de un mismo cuero Trabajando con esmero antrenzado Este lazo Que ha firmado a los brazos De un pueblo chamamesero Es muy difícil de cortar Capaz de asujetar Hasta el toro más mañero Colonia es departamento Hecho con gente inmigrante Que desde el primer instante Estuvo allí su asamento Colonia del Sacramento Es de origen portugués Llegaron brindos Después de diferentes naciones A poblar estas regiones Con trabajo y honradez Muchas costumbres trajeron De diferentes países Por no olvidar sus raíces Con tesón las defendieron Pero también aprendieron Lo que en esta tierra había Toda la estirpe bravía Que perteneció al charrúa Que hoy se mezcla y perpetúa Y da gauchos todavía Estirpe que da su brillo En la estampa de un campero Nelson Rica Tropillero propietario del flequillo Más de veinte años Más de veinte años de trillo Al hondurar las crineras Son como altivas banderas Y hay en cada reservado Un presente y un pasado De las costumbres campejas Recordando de pasada A los primeros caballos Recuerdo al naranjo Un vallo La nena Una colorada También la yegua gateada El taita Casi potrillo Con la yunta De tordillo Son el loco Y el salao El palo gaucho Gateao Fundadores Del flequillo El coco Y la morenita Era la yunta De oscuros Que al recordar Sin apuro Todo ese ayer Resucita Por más que el tiempo Me grita Que veinte años Han pasado Que solo el taita Lejos y rosado Lo mismo que un semillero Que todo el tiempo germine Haciendo flamear sus crines Resurgen los caborteros Y llega un padrillo Y llega un padrillo Overo A padrear en la tropilla Ley natural y sencilla Nacen de pelo mezclado Overos entre pelautobianos Y gargantilla Y así como se entreveran Los pelos en el flequillo Los premios que le dan brillo Con el tiempo se superan Por eso es que donde fueran Si es fiesta con competencia Allí demuestra Allí demuestra su ciencia El tropillero eligiendo Bellacos pa' ir Trayendo un premio Pa' su gerencia Y hay primeros en el prado Palmitas como Dolores Donde se ven los mejores Jinetes y reservados También le ha sido entregado Un premio muy especial En Durazno capital Tercer encuentro nativo Tres años consecutivos Lo mejor del festival Símbolo de la tropilla El viejo taita El rosillo Hoy continúa en el trillo Como leyendas que brilla Suele salir de costillas Chicoteando contra el suelo En un bárbaro revuelo Se viene en un remolino Como venciendo Un restino de rebenca Y de pigueto Y el paisano tropillero Gloria del departamento Es gaucho de nacimiento Con apellido extranjero Se lució entre los primeros En el ruedo Gineteando Pero hoy que el tiempo pasando Ya lo alejó de esos días Es toda una garantía En el ruedo apadrinando Son tropilla y tropillero Retazos de tradición Nacidos en un rincón Nacidos en un rincón De este suelo Coloniero Barca el pago bien Campero que a pesar del apellido De los gringos que han venido De los que desciende Rica Nuestra es costumbre Plática como un hijo bien nacido Quiera Dios que siempre esté En nuestro departamento Como un vivo monumento Esta tropilla de pie Que del ayer que se fue Mantenga los ideales Y sepan los orientales Que por más que el tiempo pasa Sigue viva nuestra raza Entre gauchos y vaguades ¡Gracias!